qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traemos el esperadísimo y solicitado avance de nuestro trabajo hasta ahora en hiper spin bien amigos comenzamos mostrándoles todo lo que es el paquete básico de hiper spin como podemos ver acá ya tenemos lo que es atari 2600 y acá tenemos atari links estos sistemas vienen por defecto en el pack inicial de descarga de hiper spin por acá tenemos lo que es el sistema de mame es decir el sistema de recreativas y bueno esto hasta ahora no lo hemos configurado porque ya por defecto se ve bastante genial acá tenemos el sistema de turbo graph 16 que también luce bastante bien pero sin embargo son sistemas que hay que ir también modificando como es el caso de nintendo 64 que acá hemos hecho algunos ajustes como la consola nintendo 64 y a la derecha el personaje de super mario que lo hemos reemplazado porque el que tenía no era bastante llamativo una vez que entramos a la categoría de nintendo 64 ya esto sí lo hemos dejado por defecto sin embargo habría que trabajar en algunos títulos que todavía les falta porque no están totalmente completos como podemos ver acá sin embargo la preview de cada juego se ve bastante pero bastante bien y como les dijimos modificamos el título arriba de nintendo 64 en la consola y el personaje de mario en el sistema de nintendo nes también lo hemos dejado por defecto porque así se ve bastante bien sin embargo también por acá tenemos lo que es el sistema de gameboy advance o gba que bueno también no le hace falta ninguna modificación vamos a ver qué otro sistema tenemos por acá ok acá tenemos lo que es nintendo gamecube acá hicimos unas modificaciones arriba en el título a la izquierda en la consola que está tocando un poco lo que es la pantalla y a la derecha el personaje de super mario sunshine que lo hemos puesto totalmente nuevo lo hemos modificado le hemos ajustado el tamaño y la resolución porque no venía en el pack inicial así también como podemos ver las imágenes en vídeo a 60 fps de algunos de los mejores juegos de esta plataforma una vez entramos en el sistema de nintendo gamecube podemos ver la preview a la izquierda de cada juego y a la derecha podemos ver un disco que vendría siendo el disco original de juego que se usaba en la época sin embargo faltan las cajitas o los cover que los vamos a agregar próximamente sin embargo pueden ver que cuando seleccionamos otro juego tenemos la imagen de cada uno de ellos es decir la fuente en un modelo como de una chapa algo ovalada y bueno queda bastante bien sin embargo queda trabajar en lo que son las cajas o carátulas de los juegos para el sistema de nintendo gamecube bien más adelante tenemos el sistema de panasonic 3d o es un sistema que todavía no hemos tocado pero son sistemas que ya por defecto vienen muy bien configurados así también como es el caso de sega 32x que a mi parecer no le hace falta ninguna modificación recordando también que el pack inicial de hiper spin trae sistemas generales pero faltan muchos por agregar acá también tenemos sega cd que también viene incluido en el pack inicial y que es bastante vistoso también muy colorido muy llamativo y que tiene una preview excelente de buenos juegos de la época ok en el caso de sega drinkas podemos ver en la preview juego inicial emblemático como lo es crazy taxi seguido de marvel versus cat con 2 esto también es por defecto acá no se ha hecho ninguna modificación seguimos con sega master system la mítica consola de sega de 8 bits que bueno también muestra streak of race 2 también este sistema está por defecto y no lo hemos modificado seguimos con sega genesis la mítica consola de 16 bits de sega de la época que bueno muestra excelentes juegos como pueden ver y un sonic a la derecha bastante vistoso y en una excelente resolución y así como la pantalla que nos muestra la preview de los juegos con un anillo del juego ok en el caso de sega gengir la portátil acá vemos un sonic como en parapente que cada cierto tiempo pasa de izquierda a derecha en la pantalla seguido del sistema de neo geo que también muestra una recreativa con metal slug bastante genial y bueno estos son sistemas que les estamos mostrando por defecto y que no hace falta modificar sin embargo los gustos son bastante exigentes y bueno para los que van a querer modificar todos estos sistemas a su gusto próximamente les vamos a estar mostrando cómo van a ser acá tenemos lo que es neo geo pocket color que es un sistema que también está muy bien trabajado por defecto en el pack inicial de descarga de hyper spin y bueno se estarán preguntando dónde están los sistemas ya vamos a ver más adelante los sistemas que hemos agregado ok acá tenemos lo que es el mítico playstation de sony que nos muestra a la derecha a un crash moviendo el brazo derecho y bueno acá tenemos lo que es gran turismo es un emblemático juego de la consola y bueno otro juego que también se muestra acá seguido también de el sistema de super nes o super nintendo de acá vemos lo que es super paro world vemos gradius si no me equivoco es gradius 3 acá vemos super metroid y bueno también no no considero que haga falta acá tenemos lo que es el sistema envíes y el que por supuesto no viene agregado en el pack inicial y este sistema lo hemos agregado manualmente desde cero lo que están viendo en el fondo que parece como un panal de abejas de color negro con un tono de neón verde es un fondo de pantalla que viene por defecto en la primera envidia shield es decir la shield portable del 2013 y bueno este si lo hemos agregado desde cero hemos incluido a la derecha lo que es la consola o el sistema envía shield como pueden ver es el modelo 2015 la primera generación y a la izquierda vemos una pantalla en with the screen donde muestra un trailer que nos nos enseña varios juegos descargables varios juegos nativos de envíes y que bueno hemos descargado y consideramos que es uno de los mejores para esta preview de juegos del sistema envíes y arriba de esta pantalla hemos ajustado lo que es el logo de envíes y hemos ajustado su tamaño para que quede regular con él con la pantalla que muestra la preview ok una vez que entramos acá en la categoría hemos ajustado arriba un png del logo de android tv esto todavía se puede cambiar porque estamos considerando si colocar el de envíes y todo horizontal o dejar el de android tv a la izquierda podemos ver todos los png del arte de cada juego de envíes y de android tv así también como de android son juegos nativos juegos descargables propios para envíes y bueno acá por ejemplo de un 3 que es propio de envíes y así como borderland 2 tenemos son y 4 tenemos muchos juegos que todos estos png los hemos agregado uno a uno porque obviamente se está tratando de un sistema que no viene por defecto en el pack de descarga de envíes y bueno por último también agregamos estamos trabajando lo que es el sistema de geforce now acá incluimos también a la izquierda como pueden ver en panorámico un trailer de del servicio de geforce now bastante bueno que consideramos también que quedaría o queda ideal para mostrar esta categoría sin embargo no hemos cambiado el fondo estamos usando el mismo fondo de la categoría envíes y así como el mismo logo arriba de la pantalla de preview de juegos y a la derecha el mismo sistema envíes y creo que un poco más grande eso sí pero ya esto se va a considerar cambiar de todas maneras pueden dejarnos abajo en los comentarios los cambios que quisieran para estos sistemas que estamos agregando y que día a día estamos trabajando en ellos no olviden usar abajo los comentarios para esas sugerencias que vamos a estar esperando atentamente no olvides apoyar este vídeo con un buen like y bueno será hasta una próxima oportunidad no 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 no